¿Qué le pasó a mi padre? ¿Qué le pasó? La cumbia es el loco Lalo, la cumbia es el loco Lalo ¿Y qué le pasó a mi padre ayer? ¿Qué le pasó? Anda vagando Anda preguntando ¿Qué le pasó a mi padre? 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 La cumbia es el loco Lalo, la cumbia es el loco Lalo ¿Qué le pasó a mi padre ayer? ¿Qué le pasó? La cumbia es el loco Lalo, la cumbia es el loco Lalo ¿Qué le pasó a mi padre? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debe comer los corales que ya pasó a mi colegio Quiero pasar la noche, quiero pasar la noche Quiero pasar la noche, quiero pasar la noche Quiero pasar la noche, quiero pasar la noche Quiero que se murió sin saber